El pasado fin de semana se llevó a cabo la elección señorita Navidad Cerro Gordo en donde participaron siete hermosas señoritas, resultando ganadora la señorita Cecilia Castillo. Una comunidad donde compartamos culturalmente, donde podamos conocernos. Cuando llegaban los jóvenes y nos hacían esta propuesta como Cocode, vimos esa propuesta que era algo diferente que teníamos que apoyar, que como Cocode queríamos hacer las cosas diferentes y esto era una oportunidad para darle a conocer a la comunidad el deseo que tenemos de apoyarlos y que mejor en esos eventos culturales tan importantes que están desarrollando nuestros jóvenes. Es por eso que los invito a que disfruten esta noche. Esta noche fue preparada especialmente para todos y cada uno de ustedes para que apoyen a sus candidatas y que gane la mejor. Gracias por esa oportunidad que se me da de estar acá. Déjenme decirles que los seguiremos apoyando a todos estos jóvenes para que todas estas actividades sigan fortalecidas. Fortaleciendo a nuestra comunidad porque el Cerro Gordo hoy por hoy es una de las mejores comunidades que se está desarrollando en nuestro departamento. Gracias y feliz noche.